Va a hacer llorar prácticamente. Oye, es que el amor de los hijos y de los papás, de verdad, es insuperable. Veamos este video cuando vuelves a abrazar a tu papá, como si tú hubieras ido durante mucho tiempo. Mira, se fue de viaje y ve a su papá y velo. Es un hombre con síndrome de Down alrededor de cincuenta y tantos años, cincuenta y tres, y se reencuentra con su papá ya de más de ochenta años. Ahí, después de un largo viaje, la primera vez que se separaban durante una semana, y ve el cariño como un niño de verdad cuando se reencuentra con su papá. Ahí estamos viendo este momento tan emotivo que se vivió en Estados Unidos, en un aeropuerto por allá. Este momento tan emotivo. Mira cómo lo abraza a su hijo y cómo se avienta los brazos de su papá.